Bienvenidos al Facebook Live de la Especialización en Gerencia de Negocios Internacionales. Hoy nos acompaña la profesora Sandra Santamaría, doctora en Administración y actual coordinadora de la especialización y la estudiante María Victoria Botero Vázquez. Bienvenidos a todos los participantes, gracias por estar acá, por atender esta invitación. Llega el momento Sandra de tomar la decisión sobre el posgrado que van los estudiantes a cursar y se encuentran con toda esta oferta académica que ofrece la universidad. Encuentran entre la oferta la especialización en gerencia de negocios internacionales. Cuéntanos por favor de qué se trata la especialización y cuáles son esas fortalezas que harían que un estudiante se oriente para tomarla. Bien, muchas gracias y bienvenidos. La Especialización en Gerencia de Negocios Internacionales de AFIT es un programa de especialización que tiene una duración de un año. Es el único programa que se ofrece dentro de la Universidad de AFIT en el Departamento de Negocios Internacionales que se ofrece en español. El objetivo de la especialización es formar personas que tengan las capacidades gerenciales para diseñar, ejecutar, evaluar, manejar los programas o las estrategias de internacionalización de cualquier tipo de organización, sea pública, sea privada, sea una ONG. En otras palabras, es que tienen la capacidad de tomar las decisiones o dirigir estratégicamente a cualquier empresa para decirle cómo internacionalizarse, cómo participar en un mercado internacional, cómo el mercado internacional los va a impactar a ellos, de manera que puedan prepararse y tener mejor desempeño en este nuevo mercado globalizado. Para ello, entonces, ven distintos cursos, cinco materias en cada semestre. Y estas, además, digamos, de los cursos que tienen un componente teórico práctico, siempre tenemos un componente práctico en cada una de las materias. También tenemos unas visitas prácticas. En el primer semestre, por ejemplo, tenemos una visita a puertos nacionales. Eso está incluido, digamos, dentro del programa. Incluye, o hay que hacer la aclaración, que incluye el tránsito aéreo Medellín, lugar de destino Medellín. Los hoteles, una o dos noches de hoteles, dependiendo de la agenda académica. El transporte interno en el lugar de destino. El estudiante sigue cubrir como sus viáticos. Adicionalmente, también vamos a patios de contenedores o lugares cercanos. Bueno, ¿cuál sería, digamos, la formación que deben tener los estudiantes que cursan la especialización? ¿Hay un pregrado en específico o pueden venir de diferentes disciplinas? ¿Cuál ha sido la experiencia con los estudiantes? Muy importante esa pregunta. Puede venir una persona que tenga un pregrado en cualquier disciplina, sea ciencias administrativas, sociales, incluso de la salud y demás. No tenemos, pues no estamos cerrados a personas que tengan un solo pregrado. También personas que hayan estudiado negocios internacionales en otras instituciones del país. María Victoria, ya como analizando tu caso específico, ¿cómo has vivido tú ese proceso de estudiar la especialización? Cuéntanos cuál es tu formación, en qué universidad terminaste, y cómo llegaste a tomar la decisión de que realmente este era el programa que querías cursar. Bueno, yo soy negociadora internacional de la Luisa Amigo, y bueno, ha sido muy enriquecedora en este momento en la universidad hacer la especialización, porque precisamente como decía Sandra, hay muchas personas de diferentes pregrados. Entonces, es muy interesante ver ellos cómo ven el mercadeo o los negocios internacionales, según la especialización, de acuerdo a lo que han aprendido en su pregrado o las oportunidades que han tenido en el mundo laboral. Y eso lo nutre a uno también a mirar las cosas desde diferentes perspectivas y nutrirse también uno mismo de acuerdo a sus necesidades. Listo, entonces tú terminaste tu pregrado, ¿estabas trabajando mientras estudiabas o terminaste y comenzaste a trabajar? ¿En qué áreas empezaste y digamos ahora dónde estás para saber que realmente ese sí era el programa que aplicaba para ti? Sí, siempre trabajé. Desde que empecé en el primer semestre de mi universidad, empecé a estudiar y a trabajar. Y bueno, pues precisamente con la especialización he logrado aterrizar realmente muchos conceptos, porque como fui tan empírica, estuve desde los 19 años trabajando en el departamento de compras de una empresa de plásticos, toda mi carrera. Allá me dieron la oportunidad de aprender mientras estudiaba, entonces pues a ellos les agradezco muchísimo esa oportunidad. Y ahora con la especialización, aterrizar todas las cosas empíricas que, desde lo que uno ve tan global en el pregrado, ya aterrizarlo realmente a una empresa y el enfoque gerencial que tiene la especialización, pues fue completamente acertado para mi formación. En este momento sigo trabajando en el departamento de compras, en otra institución, soy coordinadora a cargo de las compras tanto internacionales como nacionales. Bueno, ¿cuál sería, Sandra, el aspecto más importante para destacar de la especialización? Porque un estudiante dice, ese es el programa que yo quiero estudiar. Yo creo que no hay un solo factor, no quiero pasar como de presumida, pero son varias, son, digamos, la mezcla de varias cosas. Primero, obviamente, el sello de la Universidad de AFIT y del Departamento de Negocios Internacionales de AFIT, que tiene tradición, fue el primero de su tipo en Colombia, y que ha sido reconocido por su alta calidad en docencia, en procesos investigativos y en cursos en general. Obviamente, también las salidas académicas que tenemos, el enfoque no solo gerencial, sino teórico práctico, creo que es muy importante. Todos los profesores que tenemos en la especialización tienen experiencia como profesores, como académicos, pero también tienen experiencia en el sector real. Entonces, pueden mezclar esas cosas en el aula de clase y dar respuesta a preguntas muy específicas de casos de las organizaciones, que muchas veces, pues cuando uno tiene un profesor que solo tiene experiencia uno u otro lado, pues a veces se presentan dificultades en esas áreas. Además de todos los servicios que tiene la universidad, de sus bibliotecas, muchas otras salidas académicas a las cuales los estudiantes tienen acceso, es así pues por cuenta de ellas, como Silicon Valley, a Nueva York, a Estados Unidos, a Ginebra, a otros países de Sudamérica, a Panamá, Japón, China, etc. A las distintas conferencias continuas que damos, en español, en inglés, la mayoría de ellos gratis, y para todos nuestros estudiantes son bienvenidos, complementan su formación integral. Muchas de ellas, pues comprendemos que la mayoría de ellos trabajan, entonces también las pasamos en vivo o las grabamos para que ellos tengan acceso a esas charlas en el futuro. Y yo creo que es un programa que es muy especializado, muy gerencial, muy actualizado en los negocios internacionales y solo se demora un año. Entonces también le da como esa ventaja. ¿Cómo se maneja el horario de la especialización? Bueno, para el próximo año, el horario son los viernes de 6 a 9 de la noche y los sábados de 7 a 12 de la mañana. Tengo que hacer una aclaración y es que el próximo año, a finales de noviembre, van a tener clases dos jueves, que no es lo normal. ¿Por qué? Porque el 7 de diciembre y el 8 de diciembre caen fin de semana y uno de los dos días es festivo. Entonces, para evitar problemas de programación y demás, pues, y para que puedan tener, celebrar, pues, pudimos que programar dos clases dos jueves. Con respecto a los egresados, ¿cuánto hace que el programa se abrió? Y más o menos, ¿qué número de egresados tenemos en este momento? Bueno, antes teníamos otra especialización, terminó, la actualizamos y ahora estamos, pues, con la especialización en gerencia de negocios internacionales. De esas actualizaciones, digamos, pasamos de un año y medio a un año, que es uno, digamos, de los grandes cambios. En la nueva modalidad tenemos alrededor de 55 egresados. Algunos de ellos trabajan en Colombia, otros en el extranjero, en países como México, Ecuador y Perú, en distintas ciudades de Colombia, en el eje cafetero, en Antioquia, pues, como en todo el Valle de Aburrá, en Bogotá, en la costa, y trabajan en distintos cargos directivos o de gerencia media. Pues, y gracias, incluso muchos de ellos nos han escrito, diciéndonos que gracias a ese conocimiento de la especialización, han podido ir ascendiendo en sus empresas. Pero también, dado el programa específico de la especialización, que también tiene un enfoque muy único en emprendimiento internacional, intraemprendimiento y emprendimiento, pues, muchos de ellos han tenido la oportunidad de generar empréstitos para ellos mismos, para sus familias o entre ellos mismos, porque como tenemos estas distintas disciplinas o pregrados trabajando juntos, ellos, claro, ellos ven que pueden complementarse y generar ideas de negocio y salir con un plan de internacionalización tácito, físico, real, para llevar a cabo esa idea de emprendimiento internacional o de intraemprendimiento para sus organizaciones. Bueno, María Victoria, cuéntanos tú, como en todo ese proceso de estudiante, ¿cómo has visto la especialización? ¿Cómo ves ya desde dentro de la universidad? ¿Qué posibilidades te ofrece? ¿Y cuál es el comentario de tus compañeros? Pues, la verdad, todo ha sido muy positivo, tanto desde lo que es la universidad como tal y todos los recursos que nos da, pues, los espacios para estudiar son increíbles, la biblioteca nos brinda unos espacios como biblioteca, y además también para estudiar en grupo, uno solito, en el aula de clase también nos dan un montón de recursos para cada uno, de acuerdo a las necesidades que entregue la materia, entonces, ha sido muy positivo, adicional, y es muy importante lo que decía Sandra ahorita, es cierto que los profesores realmente no solamente saben enseñar como profesores, sino también tienen la experiencia dentro de sus compañías, ya sea porque tengan una compañía o porque trabajan en una empresa en el día a día, entonces, le pueden apoyar a uno en esas preguntas tan específicas que uno pueda llegar a tener de cómo aportarle a su empresa o qué camino coger de acuerdo a una necesidad y dificultad que se tenga en el cargo o en el equipo. Para mi caso, personalmente, y creo que para el de muchos de las especializaciones, es que es un enfoque muy, muy gerencial, entonces, además de que aterriza a uno en muchos conceptos, los puede volver más impactantes, más de logística, de creatividad, de innovación, para las necesidades gerenciales de las compañías, y todos quisiéramos en algún momento estar en cabeza de un departamento o de una compañía, y creo que la universidad con la especialización nos da las herramientas para hacerlo, además también los profesores son muy accesibles, son demasiado queridos, los compañeros también son muy queridos, hay una sinergia súper bonita dentro de los estudiantes, todos nos apoyamos muchísimo, no hay como una competencia como a quién sabe más, y quienes no, todos estamos aprendiendo, entonces, para mí ha sido gratificante, sobre todo porque yo no soy egresada de AFI, entonces, a veces tenía como ese miedo de, ay, ¿cómo será?, de pronto la gente es un poquito creída, para nada, de verdad que he sido muy feliz en la especialización en sí. Qué bien, Sandra, hablemos un poquitico del pensum, ¿cómo está distribuido?, ¿cuáles son las materias que se ven dentro de la especialización?, digamos, también, a la par con las materias, ¿qué docentes están, digamos, al frente de ellas? Bueno, como decía ahorita, el programa tiene un año de duración, dividido en dos semestres, cada semestre tiene cinco materias, el primer semestre comienza en una materia que se llama Comercio Internacional Aplicado, que por su nombre, uno podría pensar que es la materia más teórica, y sí tiene un componente un poquito más teórico que el resto, pero igual tiene, digamos, ese componente práctico, el profesor, bueno, dependiendo de si es en Medellín o el Pereira, el profesor varía, puede ser Tomás Godas, o puede ser Juan Carlos, Juan Fernando, todos ellos, como, no voy a explicarles cada uno de ellos, pero que ya les conté, pues, que tienen como esa experiencia práctica y laboral, pero todos ellos, digamos, con un amplio recorrido en ambos ámbitos. Luego siguen con una materia que se llama Estrategia de Acuerdos Comerciales, donde ven específicamente los principales acuerdos internacionales, pero también todos los tratados que tiene Colombia actualmente, que impactan el comercio internacional y los que están en proceso de negociación. Pero además de estudiar el acuerdo, también se desarrollan herramientas para que la persona sepa, venga, listo, este es el acuerdo, cómo yo puedo beneficiarme de ese acuerdo, cómo miro de acuerdo a mi producto, a mi servicio, a mi empresa, cuál me beneficia, cuál no, cómo me preparo, etc. Luego ven Estrategia de Internacionalización, y es a partir de la Estrategia General de Negocio, cuál es la estrategia internacional adecuada para su empresa, porque no necesariamente toda estrategia internacional es efectiva o necesaria para toda organización. Entonces, partiendo del tipo de organización, de sus requerimientos, de sus fortalezas y debilidades, cuál es la estrategia internacional y cuál es el método de entrada indicado para mi organización. Luego de Mercadeo Internacional, que es toda la mezcla de Mercadeo en los mercados internacionales, seleccionando aquellos que tengan el mayor potencial para mi producto o servicio, de acuerdo a lo que ya vimos de esos tratados, del comercio internacional y de la estrategia. Y el primer semestre termina con la materia de Logística y Distribución Física Internacional, que para resumirlo, es todo lo que tiene que ver con métodos y medios de transporte, con las cotizaciones de importación y exportación, empaque y embalaje, reglamentos, tránsitos internacionales, términos internacionales de comercialización, etc. En este primer semestre, generalmente en la materia de Mercado Internacional y Logística, es que se hace el viaje a Puerto Nacional para llevar un poco, digamos, al caso práctico, lo que también se está viendo en las aulas. Luego hay un periodo de receso, un descanso y empezamos el segundo semestre. El segundo semestre, la primera materia es Emprendimiento Internacional, donde no solo desarrollan un plan de emprendedor internacional para su propia idea de negocio, sino que también pueden trabajar o trabajan los temas de innovación, de intraemprendimiento, de generación de ideas, cómo llevar esas ideas a una realidad internacional y demás. Luego sigue la materia de régimen de comercio internacional, donde se ve toda la parte legislativa de Colombia relacionada con el comercio internacional, con importaciones, exportaciones, formas de pago, cómo legalizar las monedas extranjeras y demás, que entran y que salen del país. Y más ahora que estamos en un proceso de tránsito entre el régimen actual y el anterior. Seguimos con la materia de e-commerce o el comercio electrónico, que más que solo la parte de comercio es todo lo relacionado a e-business. Es como apalancar toda la estrategia internacional del negocio desde las nuevas herramientas tecnológicas que se nos presentan a través del comercio electrónico, de las bandejas de las herramientas de las redes sociales, de las nuevas tecnologías y demás. Entonces no es solo vender, sino como apalancar toda esa estrategia internacionalización y cómo hacer que esta sea una herramienta más gerencial para realmente potencializar los beneficios para nuestras ideas de negocio o para nuestra empresa. Luego vemos la materia de finanzas internacionales, que digamos, se ven distintos temas, pero principalmente el enfoque son operaciones de cobertura, de protección, cómo protegernos frente a los cambios en monedas, en esas negociaciones internacionales, cómo mirar el impacto financiero de esas estrategias. Y termina la especialización y el semestre con una materia que se llama plan de internacionalización, que como decía ahorita, es realmente hacer un plan tangible de internacionalización. De nuevo, tú te llevas realmente un plan de internacionalización para tu vida de negocio, para la organización que trabajes, o entre los compañeros deciden que tienen una idea, quieren mirar cómo hacer ese plan de internacionalización, donde se pone en práctica todo lo aprendido en la especialización y casi que el profesor es un asesor privado que les va a decir falta esto, mejor esto, para hacer el plan hay que integrar esto a otro, se te olvidó considerar esto. Entonces van a poner en práctica todo lo visto y se llevan algo real, tangible, que pueden poner en práctica al día siguiente, digamos, de terminar la especialización. Excelente. Una pregunta, Sandra. El departamento también ofrece una maestría de negocios internacionales. Sí. Digamos que un egresado a la especialización podría más adelante conectar con esa maestría. Bueno, no hay un, es decir, si tienen, las personas que hacen la especialización tienen la posibilidad de homologar algunas materias en la maestría de negocios internacionales de AFIT, pero no tienen admisión directa, es decir, tienen que hacer todo un proceso de ingreso, presentarse, ser seleccionados o admitidos en el programa y dependiendo del momento en que cursen esa maestría, se entra a estudiar qué materias se podrían homologar. Hay que tener en cuenta que se pueden homologar materias cuyo contenido sea de civilidad en un 70, 80%, que la hayan cursado en los últimos, pues en años recientes, dependiendo del curso, generalmente cinco años, pero hay unos como régimen que, pues si la legislación cambia tan rápido en Colombia, pues muchas veces la vigencia es más corta. También, pues, hay que tener en cuenta que la maestría de negocios internacionales se dicta 100% en inglés y la especialización se dicta en español. Entonces, también la persona que quiera hacer la maestría, pues además de que se le homologuen las materias, tiene que tener, tiene que demostrar el conocimiento en esa segunda lengua para poder cursar esa maestría. Pero efectivamente existe, digamos, la posibilidad de homologar esas materias que dependerá del momento en que la persona se presente y del pensum vigente de la maestría cuando esa persona se presente. Bueno, estamos hablando de temas internacionales. Hay, digamos, si bien las clases son dictadas en español, ¿hay algún requerimiento de segunda lengua para ingresar a la especialización? Para ingresar, no. Para ingresar requieren simplemente presentarse y una vez se inscriban y paguen la inscripción, hay que hacer una entrevista con el coordinador del programa, que en este caso para la sede de Medellín soy yo. Entonces, tendrían una entrevista conmigo. Y ya de ahí se da, digamos, la lista de admitidos, se hace un comité de admisión, se da la lista de admitidos y pasan a matrícula. Sin embargo, sí hay requerimiento para grado. Entonces, para graduarse requieren presentar una de las pruebas establecidas por la universidad como el TOEFL, el ELI, el CELTOIC u otras, que certifique un nivel de conocimiento equivalente a un B1 en el marco europeo. ¿Qué es un B1? Es un intermedio básico. Es decir, usted entiende básicamente lo que lee, se puede desempeñar, no se pierde en la calle si va al otro país, sabe pedir direcciones, sabe los tiempos básicos. Entonces, no es, digamos, un nivel muy avanzado, pero sí se requiere para grado, no para ingresar a la especialización. Ahora, si usted tiene una de estas pruebas vigentes, la presentó hace menos de un año, tiene mínimo el puntaje de B1, la puede traer al momento de ingreso y esa le sirve para grado, pero tiene que verla presentado hace menos de un año y la puede presentar durante el tiempo que está haciendo la especialización, no tiene que esperar al grado, digamos, para hacerlo. Entonces, cuando van a matricular el segundo semestre, le empiezan a llegar mensajes de admisiones, recuerde que hay que presentar la prueba, ¿para qué? Para que no se atrasen en el grado. Bueno, yo he escuchado que la universidad tiene una fortaleza muy grande en el tema de la relación con la empresa. Un egresado de la especialización, ¿cómo se mantiene en contacto con la universidad? ¿Cómo conoce, digamos, las ofertas laborales vigentes? ¿Cómo se hace el proceso? Bueno, una de las ventajas que tienen los estudiantes de posgrado de AFIP es que desde el momento que sean estudiantes y no tienen que esperar para graduarse, pueden o hacen parte del centro de egresados de la universidad y al hacer parte del centro de egresados pueden participar en todas las convocatorias que allí hay a nivel pues como de oferta laboral, de capacitaciones, de cursos, de talleres y demás. También, como decía ahorita, continuamente hacemos invitaciones a eventos de actualización, charlas, congresos, algunos los hacemos virtuales, otros los hacemos presenciales y virtuales, otros solo presenciales, dependiendo del tipo de evento y los horarios, pues los invitamos también a nuestros egresados continuamente en AFIP, hay mucho que hacer. También les llegan invitaciones no solo académicas, sino también culturales, deportivas, es decir, su vínculo con la universidad es permanente y es tan profundo como él quiera que sea. Lo que sí es importante es que ellos mantengan sus datos actualizados pues para poder que les sigan llegando estas invitaciones. También a veces los invitamos a estos espacios para que vengan y hablen con otras estudiantes o con potenciales candidatos, algunos de ellos incluso aplican a convocatorias para ser profesores de nuestros programas. Eso sí, tienen que tener mínimo maestría, pero digamos la especialización es un paso para irse acercando, digamos, a ser docentes de la universidad. Incluso sus hijos pueden pertenecer también a distintos programas que tiene la universidad para niños de los cinco años en adelante, etc. Bueno, cursar un posgrado requiere, digamos, una inversión, que es parte de tiempo y también una inversión económica. Yo quisiera saber, María Victoria, digamos, en el caso tuyo particular o de tus compañeros, ¿cuáles, digamos, ayudas económicas se utilizaron para poder acceder al posgrado? Bueno, la mayoría ha sido con recursos propios, pues la mayoría han estado ya trabajando, entonces han estado guardando recursos para pagar los semestres y otros con acceso a entidades financieras, que para estudiar pues hay tasas preferenciales, entonces es mucho más fácil. O algunos, pues por ejemplo, yo en mi caso tengo un tema de recurso propio y también un tema con entidades. Excelente. Bueno, ya digamos, finalmente tenemos unas personas conectadas que están interesadas en el posgrado, ¿cuál sería la recomendación tuya o tu concepto para esas personas que están en estos momentos tomando esa decisión? ¿Qué los ayudaría de pronto a decir, listo, vamos a inscribirnos en Eafit? Pues la universidad les brinda todos los recursos y todas las ayudas. Creo que es la entidad y en este caso la especialización para las personas que quieran abrir mercados o traer cosas para acá y abrir otro tipo de negocios. Buscar algo nuevo, diferente, la universidad es el espacio indicado, porque avanza uno del pregrado que es algo como más global y luego avanzar como lo que ya uno puede imaginarse para el futuro o para uno, ya sea como algo personal o desde la institución en la que uno esté trabajando. Aparte que la universidad te incluye, te incluye como parte de ella, entonces siempre está pendiente con qué necesitas, cómo te podemos ayudar. Te dan muchísimas opciones para muchas cosas, no estamos hablando solamente del tema de pagos, el tema de acceso a la universidad, desde el tema educativo, sino por las ofertas culturales, siempre hay conciertos, siempre hay exposiciones todo el tiempo, en la universidad todo el tiempo, de pronto los chicos de otro tipo de ya sea especializaciones o pregrados están haciendo eventos en las cuales te invitan, hay oferta incluso gastronómica, ferias, entonces es uno sentirse muy incluido en cosas que suceden no solamente dentro de la universidad, sino también en espacios pues como de la ciudad y en la oferta académica, pues lo que decía Sandra ahorita, el sello de AFIT es el sello de AFIT y es muy importante. Perfecto, referente digamos a la visita a puerto que mencionaba Sandra ahorita, tú ya fuiste a una de esas visitas, qué hicieron, cuál fue esa experiencia. Bueno, pues la experiencia fue excelente, porque siempre que uno va a puerto pues se imagina el barco, el barco y muchos contenedores, pero estar ya allá a ver de qué manera están ubicados los contenedores, cómo llega el barco, cómo inspeccionan, cómo los mueven, ver las grúas que tenemos en este momento dentro de los puertos, cómo los almacenan luego, los separan de acuerdo a las mercancías que tienen, cómo los guardan, entonces si están en preinspección entonces vamos a esta parte, o la policía o están aquí siempre pues como revisando que nadie toque la mercancía, cómo la revisan. Entonces es más fácil entender el proceso cuando tú estás allá y te hacen parte de ese proceso dentro del recorrido, porque entramos pues al puerto, miramos, vea, es que así se marca, miren un contenedor, cómo lo están descargando, cuándo llega el buque, a partir de ese momento entonces ya empiezan los documentos a ingresarse en el sistema y ahí ya ustedes tienen información para poder nacionalizar luego de eso, entonces si ya hay un levante entonces por acá mueven la mercancía. Es más fácil poder tú ser eficiente cuando conoces el sitio y el proceso para moverse de acuerdo a eso, porque si no entonces tú puedes ir por un lado y el proceso real por el otro. Cuando fuimos por ejemplo a los patios en Caldas fue también muy enriquecedor, porque empiezan a romper paradigmas de el contenedor bonito es el contenedor bueno y entonces venga, entremos a un contenedor como es, que lo limpian, que es un contenedor bueno y que no es un contenedor bueno, porcentajes, bueno, es información real de cómo suceden las cosas ya en una compañía, ya en la vida real. Es el momento de la verdad definitivamente, pues todos esos conceptos, cómo los aplico y cuál es esa experiencia. Y que estás hablando con el personal, las personas que están ahí son las que te dicen, mira, o te dan consejos, mira, a veces pasa esto, no hagas esto, haz lo otro, cuando te pasa esto con una mercancía averigua primero esto, o toma las fotos, o antes de ir a meter la pata más bien, entonces, y eso es lo que uno de verdad necesita, porque es que ya el encargado hoy en día, por ejemplo, es uno, o uno aspira a que el encargado algún día sea uno, y todo eso le tiene que doler. Entonces, sí, todo eso ha sido sumamente enriquecedor, porque no es solamente un tema teórico, sino también aplicado y práctico. Perfecto. Sandra, ¿cuál sería, digamos, el proceso que debe seguir una persona que esté interesada en cursar la especialización? Bueno, el proceso, como decía, ahorita es relativamente fácil, deben ingresar a la página de AFIT, www.afit.deo.co, al bajar un poco hay un banner, en ese banner dice inscripciones abiertas, y hay un link que dice inscribirse a AFIT, uno le da clic a inscribirse a AFIT, y él automáticamente te lleva a una segunda pantalla, donde dice comenzar la inscripción, y usted empieza, pues ya le empiezan a pedir datos personales, nombres, bueno, número de identificación y demás, y va siguiendo simplemente las instrucciones. Si por X o Y motivo no tiene tiempo de terminar la inscripción, puede incluso guardarla y luego continuar esa inscripción en esa misma página. Al terminar la inscripción, como decía ahorita, proceden al pago de la misma, al pago de esa inscripción, si la pueden hacer electrónica o física, y luego de que hagan el pago, les llega, digamos, la notificación a la entrevista, que en este caso, como decía ahorita, para la sede de Medellín la entrevista es conmigo, y ya de ahí, digamos, sigue el proceso del comité de admisiones, y lista, o les envían, pues, el correo de admisión y proceso de matrícula para iniciar clases en enero del próximo año. Es algo importante recalcar acá, que esta especialización solo se ofrece una vez al año, por lo tanto, las inscripciones solo se hacen una vez al año, las inscripciones siempre se hacen después del 20 de agosto, más o menos, hasta la primera semana de noviembre, una vez al año. Entonces, los que quieren estudiar, pues, los animo y los quiero, digamos, invitar a que empiecen el proceso, todavía estamos a tiempo de hacerlo, para que empiecen a estudiar en enero el próximo año, o si no, deben aplazarlo, digamos, hasta enero del 2019. ¿Hasta cuándo van las inscripciones? Las inscripciones están abiertas hasta el 11 de noviembre, y el comité de admisiones es aproximadamente el 22 del mismo mes. Perfecto. Bueno, no nos queda más sino agradecer, entonces, su participación, invitar a las personas interesadas a que comiencen ese proceso, si de pronto tienen inquietudes, algún tema que no alcanzamos a tratar acá, pues, Sandra está totalmente disponible para atenderlos en su oficina, en el espacio que ustedes consideren conveniente, pueden también reunirse vía Skype, hay muchas posibilidades, entonces, ahora con todo este tema de la tecnología, la idea es, primero que todo, tomar una decisión muy segura de que realmente es el programa que les conviene, tenemos la mejor disponibilidad para atenderlos, entonces, los invitamos a realizar su inscripción y a ponerse en contacto con nosotros para que podamos juntos verificar que realmente es el programa para ustedes y asesorarlos en todo el proceso. María Victoria, Sandra, muchas gracias, y a ustedes los invitamos por acá a visitarnos en la Universidad de Afit. Muchas gracias, y bienvenidos.